Muy queridos hermanos y hermanas fieles de Aguascalientes, de nuestra querida diócesis, les mando un saludo afectuoso desde este lugar tan hermoso, la Basílica de San Pedro en Roma. Ya estoy aquí para la visita a Límina, espero que pasen un domingo muy intenso y que la semana sea muy bendecida para todos ustedes. Que el Espíritu Santo les llene con sus dones, con su presencia y sobre todo con su amor. Dios les proteja y les bendiga desde este hermoso lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.